A mí me dicen ven y yo voy y lo dejo todo, lo dejo todo, sobre todo si es para hacer a Juan Espadas el próximo presidente de la Junta de Andalucía, no lo dure. Manolo, siempre me emocionas, siempre me emocionas porque además como sabe dónde tocarme las fibras sensibles, pero sí me gustaría comenzar celebrando, celebrando lo que hoy ha sucedido, que el Ministerio de Sanidad ha dictado una orden ministerial donde en toda España no va a existir ningún tipo de discriminación y tendrán derecho a la reproducción asistida las mujeres solteras, las lesbianas, las bisexuales. Y ojo al dato, las personas trans con capacidad gestante, ¡habemos 40 congresos! Avanzamos, avanzamos y nadie nos va a parar, siempre estuvimos, estamos y estaremos donde fueron nuestros principios, la bandera del colectivo LGTBI, en la memoria y el recuerdo del compañero Pedro Cerolo, que fue quien unificó a todos los colectivos en este país, que fue quien nos dijo que juntas, juntos y juntes, somos muchos más y que salimos a las calles, que de 10.000, 30.000, 60.000 pasamos a un millón y le dijimos a los gobiernos que nuestros votos importaban y que queríamos ver reflejados nuestros derechos en los parlamentos y así ha sucedido.